Lentamente comienza el dominio mental Y sin darte ni cuenta, te he atrapado ya Una vida escondida, paranoia bestial La razón hay que dar y sus nervios calmar Cara de perro, lagador Y por desgracia, también mordedor Nunca es tarde para escapar Corre sin descanso, sin parpadear No intentes mirar atrás Todas sus palabras podrías estar Ni un pelón te puedes fiar No te lo pienses más La discusión evitar y la sonrisa cortar El amor no es la hostia Ni el ataque verbal Su compañía, una trampa mortal En la boca del lobo No se puede respirar Nunca es tarde, escapa ya Corre sin descanso, sin parpadear No intentes mirar atrás Todas sus palabras podrías estar Ni un pelón te puedes fiar No te lo pienses más No te lo pienses más No te lo pienses más No te lo pienses más